Con este truco casero tu trapeador viejo volverá a estar como nuevo, tu piso y las juntas ennegrecidas volverán a su color original, con este truco podrás eliminar el sucio, la mugre y despercudir tu trapeador, con pocos ingredientes, el porcelanato y el trapeador. Vamos a necesitar 6 limones como estos. El jugo lo puedes guardar, porque solo necesitaremos las cáscaras. Ahora vamos a poner todas las cáscaras en una licuadora y vamos a añadir 500 mililitros de agua. Lo pondremos a licuar por unos 4 minutos, hasta que todo esté totalmente disuelto. Déjame saber desde donde nos estás viendo para dejarte un saludo especial en nuestra próxima receta. Cuando hayamos terminado, con un tamiz vamos a colar bien. Y luego añadimos 2 cucharadas de jabón líquido. Una taza de desinfectante para pisos y por último una cucharada de bicarbonato de sodio movemos bien. Ahora verteremos la mezcla en un recipiente como este. El saludo de hoy es, para Nancy Leticia, desde Panamá, y Lorena Hernández, desde Colombia, un abrazo a las dos. Cuando veas los maravillosos resultados, te aseguro que correrás a hacerlo hoy mismo. Aquí te muestro. Mira, mi trapeador lo he dejado así varios días, porque quería mostrarles lo maravilloso y efectivo que es este truco casero. En una cubeta para trapear, añadimos un litro de agua. Y luego vertemos de la mezcla preparada, una pequeña cantidad, es más que suficiente. Lo dejamos aquí en remojo, por unos 10 minutos. Luego de esto, verás como el agua irá cambiando de color. Todo el sucio se irá desprendiendo. Iremos restregando bien el trapeador, hasta que todo el sucio se desprenda. Te aseguro que los resultados serán excelentes. Puedes limpiar todas las juntas. Tu inodoro, esto lo deja blanquito. Por último, enjuagamos con abundante agua y listo. Quedó como nuevo. Mira qué diferente. Tu trapeador viejo, ya no tendrás que botarlo, porque esto lo deja impecable. Y lo mejor sin hacer casi nada de esfuerzo. En menos de 10 minutos, tu trapeador volverá a su color original. Ya no volverás a tirarlo a la basura, porque esté muy sucio y percudido. Quiero que califiques esta receta del 1 al 10, y me dejes la frase, Trapeador, así sabré que viste el video, hasta el final. Búscame en YouTube, como un millón de ideas, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego y que Dios les bendiga a todos. ¡Gracias!